González, buena triangulación, la tiene Ayala, se animará al arco Ayala, viene Ayala, se animó al arco Animarse se animó, se va a mover también Izquierdos en el primer poste, centro que viene, entró el Zungu y Blanco Llegó bien Blanco, buena jugada, buena habilitación Y ahora Ayala se mueve Silva en el área, el centro viene para Silva, venía quedando para Pereira Díaz Se va rechazando Echeverría, no llega Pérez, un tiro libre para Velázquez Va a buscar Echeverría, también Bragueri, centro que viene, estaba sacando esa pelota Después del cabezazo Marchesin, no, no la tocó Marchesin, están reclamando que sí, fue el tiro de esquina Y ahora Silva, el taco de Silva, buena habilitación, el centro para Pereira Díaz, viene entrando Marrientos Ahí está Marrientos, sacó el arquero, el toque que no pudo usar, pero ahí la Díaz que tenía la pelota Y ahora la busca Ismael Blanco, insiste Lanús, señores, la tiene Velázquez, centro de Maxi Velázquez La pelota siguió de largo, la buscaba Campestrini, le va a pegar Pereira Díaz Tapó el arquero con el hombro, quedó para Velázquez, engancha a Velázquez, le pegó de derecha Y ahora saca Echeverría como se puede, con los pelos de punta Está Arsenal defendiendo esa pelota, Lanús empezó agresivo el segundo tiempo Lo tiene Pereira Díaz abierto, se va a ubicar Silva, otra vez en el área, centro de Pereira Díaz Se cerró la pelota, uh, dijeron, no la toqué, dice Campestrini Arsenal busca, se defiende Lanús con los once futbolistas Centro de cabeza, estaba devolviendo, sacando Velázquez Va, gols, va Ayala, irá Velázquez Señores, alerta máxima en el estadio, ahí va Maximiliano Velázquez Ayala, tapada fenomenal de Campestrini, entra Acosta Pero qué atajada, metió Campestrini, lo fusiló El toque que venía para Lautaro Acosta, ahora mudado en aquel sector Lo acompaña Ayala, buen pase para Ayala, centro atrás de Ayala Al centro de Ayala, entró Blanco, el gol, Pascini Gol Gol De Lanús, gol del Granate Por afuera decíamos, ¿no? Por afuera y ganó los últimos metros de la cancha Acosta, como le pasa por afuera a Ayala, de Manuel Una jugada de Manuel Y aquí se viene por el segundo Lanús, señores, la tiene González Es gol de Silva o gol de Acosta La tiene González, es gol de Silva, de Acosta El toque para Blanco, Silva, gol, Silva, gol, Silva, gol, Silva, gol 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 Gra, gra, granate Santiago Silva, el uruguayo Cuando el cronómetro le cantó las 40 Bueno, sobre el final pudo sacar la ventaja que había merecido Sobre todo en el segundo tiempo Y reafirmada después de la expulsión de Nervo Comandando el pulpito González Blanco, Silva ahí adentro a cobrar Marchesin, señoras y señores Va a terminar el partido con Lanús en posesión de la pelota Y con los tres puntos en el bolsillo el equipo de Guillermo Barros Esqueloto Mira su cronómetro Jorge Balinio Señoras y señores, ganó Lanús ¡Vamos!